Si eres una persona de internet, probablemente te hayas topado ya con el chiste sobre volar la carpeta System32, pero, ¿qué hay dentro de esta carpeta? ¿Y qué pasa si la borras? Los troles de internet siempre te van a decir que si borras esta carpeta, tu computadora será más rápida, o incluso que eso puede ser un virus, pero esta carpeta contiene nada más ni nada menos que los archivos del sistema y de muchas cosas. Aquí se almacenan archivos vitales para el funcionamiento de tu computadora. Dentro de esta carpeta, suelen almacenarse archivos .dll, que no hay instrucciones hacia los programas, y los archivos .exe, que suelen ser para ejecutar y abrir programas. Borrar estos archivos sería que nada funcione. En primero, dejaré de trabajar los programas y las funciones esenciales de Windows, como por ejemplo, abrir el administrador de archivos o incluso apagar tu computadora. Si logras apagar tu computadora, a la hora de encenderlo, lo más probable es que Windows ya no inicie. Aunque en verdad, es muy poco probable que puedas eliminar esta carpeta, ya que se encuentre fuera del alcance de un usuario común. Puedes realizar una serie de configuraciones avanzadas para borrarla, pero aún así Windows va a hacer lo posible para que tú no borres nada. Si por alguna razón llegaste a borrar la carpeta de System32 o conoces a alguien que lo haya hecho, puedes volver a recuperar la función de tu computadora volviendo a reinstalar en Windows. Si consigues un mensaje que indica un error en System32, puedes reinstalar el programa que se dañó en caso de hacer un programa que tú instalaste, o a lo mejor es que acudes con un profesional que te pueda ayudar a reparar este error. Si quieres aprender más sobre informática, te invito a que te suscribas y no te pierdas de ningún video. Déjanos saber en la caja de comentarios qué próximo tema deberemos tocar en el siguiente video. Recuerda que en Compuline podemos recuperar tu información, además de mantener y reparar tu laptop como tu obra o Mac. Yo soy Mikkel Kloss, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!